hola bienvenidos todos una vez más a nuestro canal del fan de lugo y a nuestra sección de perdiendo la cabeza donde comentamos un poquito la actualidad que más nos interesa como siempre me acompaña dan y bienvenido y bueno volvemos después de este largo comparón de estas largas vacaciones también debidas a cuestiones personales y a cambios y demás pero bueno estamos aquí de vuelta y esperamos que para para quedarnos y bueno pues como llevamos un tiempo fuera y muchas cosillas que comentar hemos seleccionado unos cuantos temas que esperamos sean también de vuestro interés y vamos a empezar con la próxima visita de xi jinping a arabia saudí una de las consecuencias de la pasada visita de la señora pelosi a taiwán entonces me gustaría que nos contaras un poco dani porque la cosa va de relaciones internacionales y de los muchos cambios no que está habiendo en el panorama que parece estar habiendo desde que se inició el conflicto entre rusia y ucrania hace ya unos meses y una de las cosas que se puede ver pues que hay algunos patrones o algunas tendencias que pues parece que marcan lo que los cambios que podrían llegar a producirse en el futuro y que podrían representar pues una variación significativa en relación como se organizaron la estructura como se organizó la estructura de las relaciones internacionales internacionales en los últimos 30 años de hecho parece que se están haciendo pasos para modificar una serie de cosas algunos países están dando esa serie de pasos para modificar pues esas relaciones entre sobre todo estados unidos y los países occidentales y el resto de países y hay cosas bastante importantes que no quizá en el corto plazo pero si a medio plazo pues si llegan a materializar pues van a tener consecuencias significativas y una de estas pues está representadas un paso más en esa visita de Xi Jinping a Arabia Saudí y como decías tú pues eso es viene o es algo posterior a la visita de de Nancy Pelosi a Taiwán que desde mi punto de vista fue un movimiento bastante absurdo en política exterior porque realmente parece que está marcado dentro de esa estrategia o una estrategia de provocación que la digamos los más halcones de Estados Unidos pues están intentando realizar para intentar preservar esa idea de hegemonía de Estados Unidos en las relaciones internacionales y uno de los elementos clave pues es la relación de Taiwán la situación internacional de China pues se está intentando también utilizar a Taiwán parece ser como una especie de de ariete o de de problema para para el gobierno chino porque la situación de Taiwán primero hay que recordar que es bastante así pues peculiar entre otras cosas las justificaciones que hace que de las que depende esta visita de Pelosi era que pues por las características democráticas ayudará a un país democrático como Taiwán pero realmente la situación de Taiwán es peculiar porque cuando se creó el gobierno de Taiwán después de la guerra civil en China el propio gobierno de Taiwán con los nacionalistas chinos con los nacionalistas chinos no reconocían la existencia de dos países diferentes ellos decían que el gobierno de Taiwán era el gobierno legítimo de China de la misma forma que el gobierno de la China comunista siempre mantuvo su idea de que Taiwán pertenece o es parte forma parte de China entonces durante gran parte de la historia de Taiwán y para una parte sustancial también de su población realmente no se trata de dos países diferentes sino del mismo país con dos gobiernos diferentes cada uno de ellos reclamando la legitimidad también es verdad que con el paso del tiempo y sobre todo con las generaciones más jóvenes pues aparecieron ideas o también hay una parte de la población que tiene un punto de vista como más que desea operar de una forma independiente y que incluso podría pues eso promover la separación pero esto no es algo que reconozca por ejemplo el gobierno de Estados Unidos por lo menos de manera oficial todavía la política de Estados Unidos en relación con la cuestión de Taiwán viene condicionada por ya desde el 1979 cuando se reconocía que el gobierno de China era el país continental es decir el gobierno comunista y no se reconocía la independencia de Taiwán no se reconoce Taiwán como un país independiente la mayor parte de los países del mundo excepto pues una minoría no me acuerdo ahora si son entre 13 y 17 pero muy pocos países del mundo reconocen a Taiwán como un país independiente entonces realmente oficialmente los Estados Unidos o Pelosi en este caso no puede utilizar esa excusa de que están visitando un país soberano y democrático para impedir la interferencia de un país extranjero como se hicieron por ejemplo en la cuestión de Ucrania entonces eso tenemos que tenerlo por un lado por otro lado estaría muy bien si ahora de repente los liberales de los países europeos y occidentales reconocen los procesos de secesión e independencia porque parece que son más bien digamos selectivos a la hora de decidir qué procesos de secesión son los adecuados y cuáles no pero en cualquier caso en términos políticos esa visita de Pelosi no ayuda absolutamente a nadie de hecho no ayuda a la población de Taiwán a nada lo único que hace es incrementar la inestabilidad y incrementar la posibilidad de que en el futuro pues llegue a haber un conflicto militar si el gobierno de China considera que se están dando pasos demasiado evidentes hacia la independencia porque eso para el gobierno chino pues dicen que es una línea roja y que no van a permitir semejante cosa y la idea general de hecho ahora el gobierno chino presentó un documento en el que reiteran su idea general que es la idea de un país y dos gobiernos o dos sistemas un país y dos sistemas que es básicamente la misma idea que establecen para Hong Kong y pues también los partidos políticos o representantes de taiwaneses rechazaron esa idea en gran medida también pues están pues influidos en cierta medida por el apoyo de Estados Unidos pero también tienen motivos independientes o motivos propios autónomos pero la idea principal sería esa que con esa visita lo único que se hace es incrementar la inestabilidad incrementar la conflictividad en una zona que ya es de por sí conflictiva sin aportar absolutamente ningún tipo de solución práctica a ningún problema entonces es una completa irresponsabilidad por mucho que no les guste el gobierno chino no quiere decir eso que haya que ofrecerle carta blanca a todas las políticas o todas las acciones de política exterior de otros países y desde mi punto de vista es una absoluta responsabilidad y una acción necia de Pelosi que lo único que puede provocar es más problemas que también en el futuro no es descartable si se van incrementando la inestabilidad la idea de que China acabe haciendo una intervención militar en Taiwán pero una vez no es descartable es perfectamente posible yo creo que es más posible porque una invasión militar sería tremendamente costosa no es tan fácil hacer sería la invasión a mayor escala de una isla en la historia entonces eso es muy costoso, es mucho más fácil defender y tendría costes en términos de vida muy serios para el ejército chino entonces yo creo que es más probable que lo que haga es lo que hicieron una de las consecuencias por ejemplo fue que el gobierno chino empezó a hacer maniobras militares que en términos prácticos constituían un bloqueo temporal de Taiwán y que si en el futuro se percibe que se sigue trabajando post-independencia pues será probable que siga realizando ese tipo de situaciones de hacer una demostración de poderio militar y también bloquear a la isla para impedir pues el comercio, impedir las que realmente por haber situaciones económicas difíciles hasta que se cambie bien de... se llegue al poder un partido que esté más proclive a la negociación con China y que acaben reconociendo directamente que es más positivo para ellos pues es la integración con China y eso sería lo más probable ahora bien la intervención militar no es descartable en absoluto pero esa es una de las consecuencias que tuvo ese viaje otra de las consecuencias es que el gobierno chino decidió como consideró y realmente es una humillación no fueron capaces de impedir que Nancy Pelosi pues aterrizase en la isla pues ahora va a tener consecuencias y una de ellas fuera que el gobierno chino decidió romper todo tipo de colaboración estratégica con Estados Unidos en varios campos pero uno de ellos por ejemplo en las políticas relacionadas con el cambio climático no cual, por otros lados no hay mal que por bien no venga porque las políticas climáticas evidentemente si no se coordinan a escala global no pueden tener tanta efectividad efectividad en términos malos, me estoy refiriendo no van a tener efectividad en términos así de... pero bueno, sería una cuestión sustantiva sobre el tema pero quiere decir que si tú estableces únicamente políticas de control del cambio climático en los países occidentales mientras que otros países como China hacen su propio tipo de políticas evidentemente reduces los incentivos para que los propios países occidentales apoyen esas medidas porque incluso desde ese punto de vista no van a tener tanta efectividad porque no se hacen a escala global entonces eso le plantea un gran, un serio problema a esas políticas que quieren establecer los gobiernos, muchos gobiernos europeos y occidentales como por ejemplo el de Biden y es algo que ahora mismo pues ya no tiene ninguna manera de contrarrestar y otra de las consecuencias además de esa pérdida de colaboración del gobierno chino con Estados Unidos pues la tenemos representada en el viaje este de Xi Jinping a Arabia Saudí en el que por cierto se plantea que la recepción que se le va a dar va a ser una recepción por todo lo alto en contraposición con la recepción que se le ofreció a Joe Biden el presidente de Estados Unidos cuando hace no un mes un poco más de un mes pues fue también allí a Arabia Saudí intentando conseguir un incremento de la oferta de petróleo que los saudís estableciesen en el mercado mundial para intentar reducir el incremento de los precios y allí la visita que se le dio pues fue bastante digamos no fue la más amable que se le puede dar lo trataron así de una forma un poco y pues en Estados Unidos se habló de que fue un tratamiento bastante humillante y que era Biden pues que se plegaba al gobierno autocrático de Arabia Saudí y de entre las cosas que probablemente pues estén en la tabla o en la mesa cuando vayan allí cuando se produzca esta visita está la idea de la integración de Arabia Saudí en el grupo de los BRICS de estas economías emergentes que están intentando ahora situarse como una alternativa o como un contrapeso al G7 por ejemplo y entre esas cosas de las que se están hablando es la creación de una moneda de intercambio internacional creada en relación con cada una de las monedas de los países integrantes y que puede servir precisamente como contrapeso al dólar porque el petróleo se intercambia con la idea esta del petrodólar desde los años 70 pues intercambia, se utiliza el dólar como moneda internacional para esta materia prima y si Arabia Saudí se integra en los BRICS y se adopta en esta moneda pues eso supone un cambio enorme en la configuración geopolítica y configuración económica del mundo entonces el dólar va a perder una gran parte de su influencia mientras que esa moneda si se llegue a crear pues adquiriría una mayor relevancia esto no quiere decir que vaya a pasar ahora a corto plazo pero es una posibilidad que existe y tendría unas consecuencias muy importantes y la política exterior de Estados Unidos es una política exterior a menos que directamente estén buscando la confrontación como hay muchos en el establishment de política exterior de Estados Unidos que lo hacen cada vez aparecen más artículos donde hablan de que es posible tener una confrontación directa tanto con China como con Rusia a la vez y algunos artículos completamente irresponsables hablando sobre que incluso se puede utilizar armas nucleares y que no existe tanto peligro esos artículos completamente irresponsables y medidas también como las que algunos digamos políticos como Lindsay Graham que es una es uno de estos políticos neoconservadores que están intentando promover guerras en todos los sitios fue uno de los que por ejemplo estuvo promoviendo el golpe de Estado el golpe de en el 2014 en Ucrania pues están intentando establecer una ley para incrementar el apoyo militar y el apoyo económico a Taiwán para confrontar contra China pues a menos que ese sea el objetivo que en muchos casos para muchos estos políticos así digamos de los neocons y los neoliberales en esa alianza que se produce a menos que ese sea el objetivo el resto de medidas de política exterior no tienen ningún sentido las medidas que están adoptando y entonces este es uno de los ejemplos en los que desde mi punto de vista se está viendo como la política exterior en los países occidentales cada vez está dirigida por gente digamos no la gente más brillante del mundo y eso se nota tanto los efectos las medidas que proponen como los efectos que están teniendo sin duda la cosa desde luego no está en vez de calmarse o parece que ellos mismos en vez de intentar calmarla solo echan más leña al fuego y bueno se ve también como otros encuentros porque esto parece que hoy va un poco la cosa de reuniones y encuentros entre distintas potencias que bueno que también tendrá consecuencias importantes es el encuentro que hubo entre Erdogan y Putin para bueno mejorar la cooperación entre ambos países y que también está dando mucho que hablar y también escuece a unos cuantos países occidentales y al propio Estados Unidos Sí es otra de las cosas que demuestran que pues están produciendo cambios y esa reorientación de muchos países sobre todo los países occidentales que están viendo la oportunidad de pues tener una política exterior más independiente de las medidas o de las sugerencias educadas sugerencias de Estados Unidos una de ellas es esa la reunión que hubo entre Erdogan y Putin en la que se estuvo volando pues sobre todo eso de incrementar la integración económica y la cooperación entre Rusia y Turquía Turquía está en una situación económica pues tiene serios problemas económicos sobre todo la inflación está disparada creo que alcalza hasta el 80% interanual y no solo Turquía también en China hay serios problemas económicos en relación con el estallido de la burbuja inmobiliaria de esas acciones que llevan desde hace bastantes años más de 10 o más de 15 años se lleva impulsando una burbuja inmobiliaria a través del mecanismo que también hacen los países occidentales el incremento de la oferta monetaria y la concesión de créditos a empresas privilegiadas que llegaron a construir ciudades que están vacías o infraestructuras que nadie usa y eso también puede ser debido a la desestabilización social y el descontento social el gobierno chino también puede utilizar la cuestión de Taiwán como una manera de desviar la atención de los problemas internos económicos y presentarlos como sustituirlos por los problemas externos y por la cuestión del ataque de una forma nacionalista a China porque esta es una de las claves de la política exterior de Xi Jinping es la del impulso nacionalista la idea nacionalista entonces los problemas económicos no solo afectan a los países occidentales ni a Turquía sino también a China pero dentro de eso la idea esa de Turquía o Erdogan más bien dentro del gobierno de Erdogan dentro de Turquía siempre se estuvo porque recordemos que Turquía es un país que pertenece a la OTAN y de hecho no solo pertenece a la OTAN sino que es uno de los principales fuerzas militares y la posición estratégica de Turquía en relación con el control en el Mediterráneo y con el control que tiene para permitir el transporte de mercancías y de alimentos pues es muy importante le da una situación muy importante pero a pesar de pertenecer a la OTAN y tener relaciones digamos por lo menos amistosas en términos de comercio con los países europeos o con Estados Unidos siempre estuvo también haciendo una política de equilibrio hacia Rusia y hacia China nunca se postuló de una forma directa así como en un bloque o en el otro y eso le permitió hacer cosas como por ejemplo el último acuerdo que se realizó entre Rusia y Ucrania para permitir el transporte de cereales desde el puerto de Ovesa pues fue fundamentalmente gracias al trabajo diplomático de Turquía pero ahora parece ser con esta visita que cada vez más está tendiendo hacia Erdogan está mirando más hacia la posibilidad de la cooperación con Rusia y con China y esto es algo que pues pone nerviosos muchos de los políticos o de las élites en los países occidentales y en el Financial Times salió hace unos días una noticia en la que hablaba de eso de que muchos funcionarios de diversos países europeos y de Estados Unidos hablaban de que era una cuestión pues gravísima porque podía permitir la que Rusia intentase evitar los efectos de las sanciones y hablaban de amenazas de posibles sanciones a la economía turca y esta es una demostración de otra vez un error estratégico bastante importante parece ser que los responsables de la política exterior de los países occidentales solo saben ahora piensan que están en la misma situación de fuerza o de hegemonía que tenían hace unos años y que pueden recurrir ese tipo de amenazas sin que haya consecuencias y la gran parte de lo que está ocurriendo es que muchos de estos países están bastante aburridos y cansados de ese tipo de acciones y cada vez tienden más cuando ven la posibilidad o cuando ven una alternativa a ver esa alternativa es más considerarla cada vez más y más atractiva y eso es lo que podría llegar a ocurrir en el caso de Turquía si aparecen este tipo de sanciones porque entre otras cosas Turquía lleva solicitando el ingreso a la Unión Europea desde mediados de los años 90 y muchos países europeos pues seguramente no quieren que Turquía entre en la Unión Europea y llevan pues poniendo obstáculos y sin embargo cuando ven la posibilidad por ejemplo cuando se habla de que Ucrania inmediatamente cuando solicita el ingreso a la Unión Europea y parece ser como que pues no se le dan tantos problemas pues muchos de los ciudadanos turcos pueden decir igual aquí igual a nosotros no nos quieren tanto y eso pues puede llevar podría llevar incluso si los problemas o la inestabilidad se sigue manteniendo a que Turquía se plantee su pertenencia a la OTAN no quiere decir que vaya a ocurrir pero es una posibilidad sobre todo si se está incrementando eso esas relaciones con Rusia y si Turquía dejase de pertenecer a la OTAN pues sería un golpe letal para esa organización no solo por la situación estratégica de Turquía sino por también entre otras cosas porque se vería también que los países que entran pues son países que militarmente no tienen mucho que decir como por ejemplo Finlandia y Suecia que están reclamando la entrada de la OTAN pero Turquía si tiene que decir en ese tipo de cuestiones entonces sería un golpe bastante importante otro golpe incluso además aunque no se saliese de la OTAN estas amenazas de sanciones a Turquía pues a lo mejor no tienen el efecto deseado en la adhesión de esos dos países de los cabralos de Finlandia y de Suecia porque Turquía tiene que dar el visto bueno y a lo mejor pues 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 acaba cambiando de opinión entonces esto es una otro otro punto más para decir que parece ser que cada vez estos tipos de países no solo Turquía también veíamos la India como está incrementando sus relaciones económicas y su integración tanto con China como con Rusia pues que países que no son aliados naturales y que tienen a lo mejor un historial pues de conflicto Turquía y Rusia por ejemplo lo tienen y personalmente Erdogan y Putin también tuvieron muchas situaciones en las que tienen conflictos y las que no están de acuerdo y en las que pues hay visiones contrapuestas pero parece ser que ellos son capaces por lo menos desde un punto de vista realista de intentar negociar y llegar a acuerdos con países con los que pueden considerar rivales en otras cuestiones con el objetivo pues de intentar conseguir sus propios intereses esto incluso desde un punto de vista de política de poder de política de grandes potencias por lo menos es un punto de vista más racional sin embargo las élites de los países occidentales cada vez desde un punto de vista son más necias son menos capaces de hacer este tipo de cálculos estratégicos y de ver que tienes que negociar con gente con la que no estás a lo mejor de acuerdo en muchas cosas y simplemente intentan hacer ese tipo de cuestiones de plantear así como matones de acosar y decir nosotros somos los demócratas y los europeos que defendemos los derechos humanos y cada vez eso está provocando pues un rechazo mayor entre los gobiernos y otros países y este es otro ejemplo de ese tipo y bueno recordemos que además todo esto pasa mientras el conflicto en Ucrania continúa porque tú mencionabas ahora la situación de Ucrania con respecto a la Unión Europea y cómo se puede sentir también Turquía después de llevar tantos años pidiendo el ingreso y cómo también a los propios países de la Unión Europea de la OTAN les irrita mucho la cercanía que muestra Erdogan con Putin sobre todo porque se da también en medio de este conflicto en donde hay unas posiciones tan claras pero me gustaría que nos contaras un poquito después de este tiempo porque ya que hemos siempre ido actualizando y contando un poco cómo van las cosas pues que nos contaras un poco también cómo se está desarrollando el conflicto si hay algunas novedades y bueno y si los medios de comunicación se han dignado a decir alguna verdad Los medios de comunicación en general siguen con la misma cantinela de la incompetencia de los rusos y las bajas de los rusos y cada pequeño detalle que puedan presentar como algo favorable en términos del conflicto rélico de cómo van avanzando las operaciones militares pues lo presentan de forma exagerada y cada cosa que pueden presentar como pues un obstáculo para los rusos lo exageran también fuera de toda proporción y están haciendo un trabajo lamentable lo que pasa es que ahora también cada vez al público pues le interesa menos ese tema ese ahora ya ya no es un tema así como tanto de tanta actualidad pero a cualquiera que esté interesado y que simplemente esté siguiendo la mayor parte de los periódicos sean españoles italianos franceses británicos o americanos realmente no no lo están informando en absoluto de una forma razonable no están haciendo su trabajo de una forma adecuada y muchas de esas cosas por ejemplo se ven en que se llevaba diciendo desde febrero casi desde el inicio de la invasión pero en marzo se estaba hablando de que no tenía se les estaba acabando los misiles al ejército ruso y ahora siguen diciendo esas cosas pero en marzo estaban diciendo que era cuestión de semanas de que se les iba a acabar de que no tenían suficiente ni munición ni artillería ni las líneas de suministro eran todo un caos y que estaban a punto de colapsar de que el ejército ruso estaba a punto de colapsar y ahora siguen diciendo también a veces esas cosas entonces pues no debería uno hacerle prestarle mucha atención porque realmente la situación en lo que es en el campo de batalla en el conflicto bélico sigue según el curso de lo que pasó en los últimos meses Rusia está destruyendo y está aniquilando el ejército ucraniano de una forma que es que cualquiera que sintiese algo de simpatía por los ucranianos debería llevarles a considerar que lo que deben hacer los gobiernos occidentales es pedirle a Ucrania que negocie con Rusia para pedir un alto fuego porque la matanza que están sufriendo los soldados ucranianos es inconcebible porque la superioridad del ejército ruso en términos de artillería primero de superioridad aérea y de artillería es enorme entonces eso significa que en las las líneas de conflicto los rusos bombardean de una forma continua y sistemática las posiciones de los ucranianos de otra forma que los ucranianos no tienen capacidad de responder y entonces tienes un montón de soldados ucranianos que lo único que están haciendo es pues esperar a que le caiga la artillería encima y eso lleva evidentemente un gran número de bajas y desde el inicio de la de las de la invasión si quitamos vamos a aceptar yo no lo acepto porque no es verdad pero vamos a aceptar que en Kiev se produjo una mítica victoria de Ucrania sobre los rusos y que fueron capaces de expulsarnos de Kiev yo no lo acepto porque como dicen por ejemplo Scott Ritter o Douglas MacGregor o Larry Johnson era que eso era una operación de como una finta para intentar fijar ejército parte del ejército ucraniano en Kiev de tal forma que los rusos pudiesen establecer su artillería y sus líneas y su ministro de una forma más adecuada y con más comodidad en el Donbass y eso fue lo que intentaron hacer con aquella legendaria columna de 40 kilómetros que luego no bombardearon nunca los ucranianos no sé por qué no lo hicieron si tenían esa capacidad pero incluso aceptando que eso fue ahí fuesen capaces de haber expulsado al ejército ruso desde esa cuestión esta situación en Kiev los ucranianos no fueron capaces de recuperar absolutamente ninguna parte del territorio que los rusos están controlando ni una sola porque se hablaba también de otra mítica ofensiva por ejemplo de la ciudad de Kharkov y en esa ofensiva que realmente los rusos es verdad que se retiraron hicieron una retirada estratégica pero ahora después de esa retirada estratégica en donde consolidaron sus posiciones después progresivamente volvieron otra vez a avanzar y recuperaron todo el territorio que habían dejado atrás hace pues eso dos o tres meses ahí en la zona de Kharkov y en la zona del Donbass los rusos están progresivamente capturando más y más territorio y ciudades y pequeñas aldeas eso ocurrió desde sobre todo desde que primero ya recordemos cuando tomaron Mariupol pero después desde que tomaron Popasnaya y tomaron Lichichansk y Severodonetsk y ahora están atacando las zonas sobre todo bueno tomaron también o están a punto de tomar Pesky y ahora están atacando de una forma pues bastante seria Bakhmut que es prácticamente la zona más importante de defensa que le quedan a los ucranianos si toman esa zona que está también con una línea representada por Bakhmut Soledad Soledad y Severodonetsk después solo quedarían zonas defensivas en dos ciudades que se llaman Kramatorsk y Slovyansk pero sería prácticamente ya estaría determinado el destino de la batalla y eso parece ser que es lo que está ocurriendo que los rusos están haciendo el mismo proceso que llevan haciendo desde hace cuatro meses que es ir muy lentamente bombardeando sistemáticamente las posiciones de los ucranianos y solo cuando tienen una superioridad manifiesta porque recordemos que durante ocho años esa zona del Zombás se establecieron un sistema de defensa tremendamente complejo y que es muy difícil de atacar y de hecho eso es lo que explica en gran medida también la lentitud del avance ruso pero una vez caigan todas esas defensas el ejército ucraniano pues ya no le queda absolutamente ningún tipo de solución y de lo que muchos se hablaba llevaban también se lleva hablando durante la prensa internacional en los últimos dos meses o más incluso de una supuesta ofensiva que iba a haber en el sur en Gersón y que iba a principios se hablaba incluso de un ejército de un millón de hombres decía el asesor este de Zelensky Podoliak hablaba primero de eso de un ejército de un millón de hombres y que va a haber y hablaban continuamente los medios de comunicación en los ajones de esa supuesta ofensiva y esa supuesta ofensiva es una ofensiva fantasma que no se llegó a materializar en ningún momento probablemente porque el ejército ucraniano no tiene capacidad para hacer semejante cosa y el asesor este Podoliak y que hablaba del ejército de un millón de hombres hace unos días reconoció que era una parte de una operación psicológica de guerra psicológica en la que no tenía realmente nada que ver con la realidad pero que necesitaban hacer para darle a entender a los rusos que siempre iba a haber como resistencia contra ellos y realmente pues eso lo que marca es también la desesperación de la situación para los aliados digamos para los occidentales y para los ucranianos gran parte de esas cosas que se cuentan en la prensa pues son o bien cosas como por ejemplo hubo también una una gran explosión en una base militar en Crimea que resultó en la destrucción pues de varios aviones y o bien eso fue resultado de un sabotaje de un ataque ucraniano o bien como dicen los rusos pues de un accidente probablemente pues a lo mejor es perfectamente plausible que fuese un ataque un sabotaje ucraniano lo cual quiere decir que tiene un serio problema ahí en la base militar esa de Crimea de en relación con la seguridad pero aunque fuese un ataque ucraniano realmente eso no cambia en absoluto la situación general y la situación general es esa la de que la superioridad sobre todo a través de la artillería del ejército ruso es manifiesta y las bajas que están sufriendo los ucranianos pues son en gran medida pues aunque realmente intentan no hablar de ellas los gobiernos occidentales o los periódicos occidentales incluso muchos blogs o ucranianos pues están hablando de eso salió por ejemplo una noticia de un soldado ucraniano que contaba cómo era la situación en la ciudad de Pesky y hablaba de que era una situación infernal para los soldados ucranianos y que el número de bajas de los soldados ucranianos era aterrador y el propio Zelensky se vio obligado probablemente obligado a decir que la situación en esa zona era un infierno para los soldados ucranianos una vez salió y se hizo famosa que dio notoriedad esta noticia entonces la situación básicamente es la misma el ejército ucraniano está prácticamente inevitable su derrota lo único que pasa es que pues va a llevar un poco más más de tiempo los rusos realmente no tienen tampoco mucha mucha prisa o mucha necesidad para acelerar las operaciones pero la la situación ya está prácticamente determinada y lo único que mantienen la esperanza pues son esos sueños y fantasías de gobiernos occidentales o de público occidental pero que no le están haciendo ningún favor a a los ucranianos que claramente la situación que sufren sobre todo los que están en el campo de batalla pues es bastante mal y la verdad es que es una pena decías lo de el asesor este que comentaba lo de la guerra psicológica bueno eso supongo que es lo que llevan haciendo constantemente se trata del fantasma de Kiev hablábamos de aquel segundo ejército que se está entrenando por las fronteras de Ucrania no todos esos mitos que se han ido creando a lo largo de la batalla pues también expuestos por los medios de comunicación así masivos pero que bueno que al final pues se va viendo que no son más que eso de una guerra psicológica que se aleja mucho de la realidad que desgraciadamente está sufriendo esa gente y por la que su gobierno no está haciendo nada más que mandarlos a una muerte prácticamente segura en vez de frenar una situación que va a acabar de todas maneras catastrófica y que podría salvar acelerando un poco los trámites y si el gobierno ucraniano decidiera por fin intentar firmar la paz y asumir las cosas que tiene que renunciar y más dada esta situación porque como ya hemos hablado muchas veces si se hubieran tomado las reuniones bueno en términos de tratados y acuerdos de paz en serio desde un principio pues probablemente hubieran tenido que renunciar a mucho menos de lo que van a tener que renunciar a estas alturas se habrían cobrado muchísimas menos vidas y la cosa no estaría tan dramática como como está ahora pero bueno como digamos que lo que más importa al gobierno ucraniano no parece ser las vidas de los civiles ucranianos pues claro cuando se mezclan muchos otros intereses a lo que llevan a estas cosas pero bueno seguiremos hablando sobre cómo se sigue desarrollando el conflicto de las consecuencias que al final bueno todas las cosas de las que venimos hablando hoy son también un poco consecuencia de este conflicto que ha acelerado esa situación un poco tirante de las relaciones internacionales y que también una de las últimas expresiones es eso que se está hablando de prohibir los visados a los turistas rusos en los países europeos ¿no? Sí, sí otra de esas medidas que son completamente absurdas en términos de si quieres tener influencia en términos de relaciones internacionales porque ahora se está hablando de eso hay una discusión promovida porque es una medida pedida por Zelensky que dice que hay que prohibir a todos los turistas rusos pues que viajen a Europa y hay algunos políticos europeos que están promoviendo también y están aceptando hay otros que están en contra pero se está discutiendo sobre si es conveniente adoptar o no esa medida que básicamente es primero hacer como un castigo colectivo a todos los ciudadanos de un país por las medidas que adopta su gobierno de tal forma que es como decir que todos los ciudadanos de España son responsables de todas las medidas que adopta por ejemplo Pedro Sánchez y entre otras cosas es una en términos prácticos es una medida completamente estúpida es lo contrario todo lo contrario de lo que hacían los países occidentales durante la guerra fría durante la guerra fría los países europeos si permitían que los rusos viajasen a sus países quienes no permitían que viajasen a los países europeos los rusos viajasen a los países europeos era el gobierno comunista era el gobierno comunista que no quería que otros ciudadanos fuesen allí a Europa probablemente porque pensaban que eso supondría que algunos se quedasen allí porque podría haber una influencia negativa y eso era una representación de que los gobiernos europeos en ese caso en concreto pues tenían una situación de confianza de que podían permitir y decir nuestros sistemas políticos económicos pues son mejores y por lo tanto pueden venir perfectamente cualquier ciudadano ruso porque eso va a ser algo positivo en cambio con esta medida lo que está planteando es todos los ciudadanos rusos que van a pensar que esto es algo que les va a hacer añorar o ver con buenos ojos a los gobiernos occidentales o lo van a considerar como que están atacando los están atacando a ellos y que por lo tanto es una demostración más de que tal como plantean en Rusia muchos políticos Occidente odia a los rusos eso lo van a utilizar realmente lo van a ver como una confirmación de que lo que hay es un odio a los ciudadanos rusos o a la cultura rusa como con todas aquellas prohibiciones estúpidas de vamos a cancelar a Dostoyevsky o a Tchaikovsky porque son libros y cosas así representaciones culturales entonces es primero una una demostración de intimidad en términos de medida política y es una demostración de que en gran medida los países occidentales están perdiendo aquello que Joseph Nye llamaba lo del poder blando lo del poder blando es una idea de que en términos de influencia internacional no cuenta exclusivamente o únicamente el poder militar sino también ese poderío cultural o poderío de atracción de tal forma que hay otros países cuando tú tienes ese poder blando y tienes una capacidad cultural de representar por ejemplo a través de películas a través de libros a través de otro tipo de representaciones culturales pues representas como una especie de foco de atracción para los miembros de otros países y eso influye en el respeto o el prestigio que los determinados países puedan tener o los gobiernos de esos países puedan tener bueno pues a partir de ahora desde hace unos años la idea del soft power de los gobiernos occidentales está desapareciendo completamente por varios motivos entre otros esto es uno de ellos pero un motivo muy importante también es que cuando las élites por ejemplo americanas sobre todo las del partido demócrata acaban promoviendo ese tipo de ideas como las de la cultura woke que plantean que su propio país es una basura de país y en las que son representantes del imperialismo machismo colonialismo y todo lo malo que haya y que todas las estructuras políticas y toda la historia de la que proceden es una historia de opresión y de vergüenza entonces difícilmente si tienen ese punto de vista sobre su propio país difícilmente van a trasladar una imagen de atracción o de van a representar algún tipo de punto así como de faro o de guía para los demás cuando ellos consideran que sus propios países son la peor basura que hay en el mundo y otra cuestión es que las propias ideas que defienden estos pues esta esa obsesión con la identidad sexual o con la orientación sexual o con las cuestiones transgénero o con las cuestiones del feminismo puede que no se enteren de que en otros países estén equivocados o no no observan ese tipo de ideas con con admiración sino con repugnanza y con rechazo entonces muchas de este tipo de cosas cuando estás obsesionado o centrado en ese tipo de cosas estás perdiendo completamente esa capacidad de poder suave entonces solo te va a quedar la opción de hacer como amenazas o hablar de sanciones o hacer este tipo de ideas como lo de prohibir que los ciudadanos rusos viajen a los países europeos es una enorme señal de debilidad y es una enorme señal de decadencia es una señal de que la estructura cultural o la estructura política y cultural y sociológica de estos países occidentales está en serios problemas porque pues tiene que recurrir a ese tipo de cuestiones como vamos a castigarnos y no dejamos que vengan aquí probablemente eso es precisamente lo que quieren también pues las élites o el gobierno ruso cada vez que se vea con menos buenos ojos con menos atractivo la posibilidad de viajar a los países europeos y que los países europeos están castigando a los ciudadanos rusos porque odian a los ciudadanos odian y desprecian a los ciudadanos rusos entonces discutir ese tipo de medidas en términos de intentar conseguir que tus países o los gobiernos de tus propios países obtenan una mayor influencia es una medida completamente estúpida en cualquier caso desde mi punto de vista solo que se esté hablando sobre esta medida y que haya políticos que la consideren como una medida razonable o aceptable es una demostración más de la degeneración y de la decadencia de las élites responsables de las medidas de política exterior en los países occidentales que pues eso no están compuestas por los cerebros más brillantes de la historia de la humanidad no eso es bastante evidente que no de hecho si algún día nos estudian en un futuro lejano yo creo que pensarán que estábamos todos drogados que había opio en el aire o algo para poder no sé estar impasibles ante semejante nivel de ineptitud de los políticos que a día de hoy se tienen porque bueno yo a veces pienso por ejemplo Biden que se supone el hombre más poderoso del mundo y bueno luego no me extraña que en Arabia Saudí le hagan ese tipo de recepciones y tal porque la verdad que impone bastante poca autoridad pero bueno todo esto al final a lo que nos lleva o lo que vemos con todas estas situaciones es que está viviendo algo así como una redefinición una nueva alineación de las relaciones internacionales que llevaban bastantes décadas pues en una situación más o menos igual donde Estados Unidos llevaba la voz cantante y donde a través de ese poder más suave o blando del que nos hablabas ahora pues la mayoría de países seguían un poco sus directrices por llamarlas de alguna manera o sus sugerencias pero eso ahora parece que está cambiando Sí es la ahora pues es desde mi punto de vista creo que estamos en ese proceso de el final del mundo unipolar en el que Estados Unidos era la potencia hegemónica y que pues podía adoptar medidas de una forma más o menos más o menos unilateral y estamos asistiendo al nacimiento de un mundo más multipolar en el que ahora mismo por ejemplo pues ese tipo de países están como Rusia, China Pakistán la India Turquía Brasil pues están viendo la posibilidad de adoptar medidas para contrarrestar esa influencia y poder operar de una forma más o menos independiente un bloque que por cierto se está configurando ese como un segundo bloque pero que por cierto no está fundamentado como la época de la guerra fría en cuestiones ideológicas con una gran ideología como sería la del comunismo y que entonces pues por eso pues quizá desde mi punto de vista puede ser o puede ser yo creo que va a ser eso algo positivo porque implica como una fragmentación de la de la y la existencia de competición institucional y eso puede puede ser positivo también es verdad que puede dar lugar luego a conflictos bélicos internacionales en una situación de desestabilización lo que yo creo que tiene que ocurrir es que pues lo responsable sobre todo la tiene que haber una sustitución generacional en las en las clases más altas de la de las élites políticas de política exterior sobre todo en Estados Unidos de individuos que tengan otro tipo de cultura política y que estén sean más capaces de adaptarse a las situaciones actuales porque mientras sigan existiendo individuos como Jake Sullivan o como Lula o como Blinken o como Lindsey Graham en ese posiciones de poder pues probablemente las medidas que vayan adoptando sean siempre pues cada vez más y más negativas ante la reducción de la influencia internacional de Estados Unidos que no va evidentemente no va a desaparecer esa influencia va a seguir siendo por lo menos de momento un país muy pues tremendamente importante pero ya no va a ser ese hegemón que que era o que fue durante los últimos 30 años pues eso parece pero bueno iremos viendo lo que pasa y comentándolo aquí yo creo que por hoy ya llega aunque bueno tenemos claro que quedan muchísimos temas después de este parón ¿no? por los de los que hablar todas las sanciones todas las subidas de precios los problemas con la energía el gasolio todo eso y muchos más pero bueno nos iremos a partir de ahora y ya de vuelta hablando y tratando poco a poco muchas gracias como siempre a todos por habernos acompañado hasta aquí ya sabéis que nos encanta que nos dejéis vuestros comentarios que nos digáis qué pensáis de toda esta situación y nada gracias a Dani y nosotros os esperamos muy pronto en el próximo vídeo hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!